Balón para Militario, toque el balón, balón que le queda para Benítez, va Benítez, que buena pelota, disparó para Lucero y puede ser eh, y viene Lucero Gool 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 Del rojo, apareció Lucero para definir, que pelota bárbara de Benítez, sensacional definición señores, independiente el rojo, en tres minutos, le gana Huracán 1 a 0 Que buen movimiento de Benítez el primero para sortear esta presión que había ejercido Huracán y el movimiento de Lucero entre los dos centrales para mostrarse y definir ante la salida del arquero Que buen promedio que tiene Lucero, en 93 partidos tiene 31 goles, el último se lo había marcado a Lanús, el 17 de noviembre del 2014, tengamos en cuenta que jugó poco, ¿no? Tuvo paciencia y precisión independiente para salir jugando cuando Huracán fue a torearlo Ávila, también Nervo, el centro, arriba para sacar la cuesta, otro cabellazo le quedó a Bismarra, le robó Ávila, Ávila, gol Gol, de Huracán, apareció el goleador Ramón Ávila, guanchope Señores, en el final lo empata entonces el globo, ahora Huracán independiente, están 1 a 1 Independiente se empata este partido con un huracán que fue a buscarlo con lo último que le quedaba Algún borbollón, alguna pelota parada, llegó esta acción al borde del área, Bismarra que la mata con el pecho Habilitado guanchope, primero pifia el remate y después lo termina de acomodar de derecha en esa media vuelta Bismarra, el mejor de Huracán, la mató con el pecho para cedérsela a su compañero guanchope Ávila y empatar un segundo tiempo que había sido todo de Independiente